Hola a todos mis suscriptores, acá TegamerKiller9991 con un nuevo video del cementerio Creepypasta, bueno hoy en el evento hay dos participantes para narrar los Creepypastas de hoy, cana de podes traer a los suscriptores de hoy. Si jefe como ordene, bueno aquí están los participantes de hoy, vamos chicos saluden. Hola a todos los que ven este video yo me llamo Rocteline999 y voy a narrar uno de sus Creepypastas XDXDXDDD. Y yo me llamo Micaela Sosa y también les voy a narrar un Creepypasta para que no duerman esta noche XD. Bueno como ya saludaron les voy a poner los Creepypastas que van a narrar, estas listo Rocteline999. Si si estoy listo, bueno empecemos. Me levanté del escritorio y fui por un vaso de agua pero antes de servirlo, sentí la necesidad de seguir viendo el video, así que volví rápidamente y lo puse a reproducir otra vez, el hombre siguió golpeándola hasta que la mujer despertó y se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente desconocido y empezó a llorar aunque estaba amordazada y no podía gritar muy fuerte, sus llantos eran desesperantes, por un momento pensé que iba a salir la chica del exorcista con un grito como normalmente pasa y es lo que ahora odio de cualquier video con un titulo interesante en Youtube, pero no pasó nada en ese momento así que seguí mirando el video y la mujer se calmaba y el empezaba a hablar, le era casi indescifrable lo que decía, así que no le preste atención, luego el le mostraba unas fotos de ella con unas personas vestidas de negro que ella estaba golpeando en la foto, no entendí nada de esto, pero continué viendo y para mi era un tanto emocionante este video, de repente pensé, que buen video, un fan con una gran imaginación, en unos segundos dejé de imaginarme como hicieron el video y empecé a sentir una respiración en mi espalda y una horrible presión en el pecho, como si me estuviera ahogando, pero esto solo me llamaba a ver la pantalla y seguir viendo ese video y me di cuenta de que la mujer tenía una cuchilla en frente y un control en frente de la mano izquierda el cual controlaba el movimiento de la silla, ella podía subir la silla para cortar las cuerdas de sus manos pero si lo hacía así también iba cortando su estómago y espalda lo cual no podía hacer porque de todos modos moriría, también podía mover la silla hacia abajo para cortar la cuerda que estaba atando su cuello al techo que en 5 minutos alaria hacia arriba ahorcándola según lo que entendí, pero tampoco podría hacer esto porque también cortaría su rostro y moriría, para mi fue algo imposible escapar de este juego, pero luego de un corte de un segundo se muestra ya un reloj contando desde 20 hasta 0 y después de esos segundos se veía como la mujer moría sin ninguna forma de escapar, luego el hombre se acercaba y mostraba que era completamente real. Luego de toda la masacre se muestra una fecha que dice 30 de octubre de 1986, 30 de octubre de 1986. Esto me dio un gran susto y pensé de inmediato en el título visto. Me pregunte si esto había pasado en realidad y adelante el vídeo hasta el final, donde había una escena de Polica mirando las pistas del crimen y toda esa cosa de película. Me calme y vi donde estaba también el hombre muerto, y con una identificación cuyos datos eran Nami. Juan Adam Kragmerborn. 1935. Se me hizo curioso el nombre y tenía un gran similar con el del protagonista de la película Saw, que es John Kragmer, luego después de buscar por internet información de este hombre en internet encontré que era un psicólogo ruso, que vivía en España el día de su muerte y donde realizo el juego del miedo por primera vez. Después decía algo sobre que los estudios de este caso revelaron cosas muy sorprendentes que jamás fueron reveladas de este hombre que había asesinado a más de 65 personas, incluida la persona que asesinó en su juego, después este hombre se convirtió en una historia, que rondaba en internet y los rumores llegaron a los productores de la ahora película Saw. Pero aún hay un rumor de que después de su muerte han habido muertes inexplicables, en España y el mundo y principalmente a personas corruptas y fanáticos de televisión violenta. Luego se encontraron tres muertes de imitadores, incapaces de matar a una mosca, cuyos cuerpos fueron encontrados frente a la computadora con un letrero escrito con sangre que dice, Los mataré a todos a través de su computadora, y luego se encontró la muerte de un joven, que murió frente a su computadora mientras leía un creepypasta de Saw. Listo ya termine mi parte ahora le toca a Micaela. Bueno ya escuche, empecemos con esta narración. Noches atrás el viejo hombre yacía ebrio y destrozado en el sillón de su casa por la muerte de su querida Abigail. Él no lo podía creer, hace solo unas semanas habían celebrado su duodécimo cumpleaños y ella reía y saltaba como si su vida sería próspera por muchos años más. Pero por hechos del destino y caprichos que muchos aún no pueden digerir, ella se fue, dejando un odio gigantesco en Richardo Noval Thompson. La muerte de la única hija de Rick fue realmente espeluznante para nuestro pequeño pueblo de Bigtown, en Colorado. La noticia rodeó no solo el lugar, sino que revoloteó por todo el país como un terrible caso de asesinato y violación, pues según los forenses la pequeña sufrió de múltiples ataques de violación y tortura. Su pequeño cuerpo fue hallado maltrecho y destrozado en las afueras del pueblo, en un paraje desolado del bosque. Las descripciones de los profesionales indicaron que fue torturada con varios instrumentos quirúrgicos básicos de un cirujano, como bisturíes, dilatadores y lancetas, para rasgar su delicada piel y su inocencia. Lo más desagradable y horripilante del caso fue que hallaron el cuerpo de Abigail decapitado y bañado en sangre, y una marca sucia y de protagonismo estaba dibujada en su espalda con carboncillo, el bastón de Esculapio. Yo estuve en la escena del crimen al llevar a Rick preocupado por lo de su hija, sin saber lo que le esperaba ahí. Según me contaba en el trayecto, su hija había salido a las 9 de la noche a la casa de una amiga a una fiesta que ésta ofrecería con sus padres. Le pregunté por qué no la había acompañado hasta la casa de la cumpleañera, y ahí fue cuando el hombre se puso nervioso y comenzó a sentirse terrible y culpable por el caso. Tartandeando y pegando la mirada a varios lagos a la vez, me contó algo que no le creía al principio, me dijo que ella ya estaba lo suficiente grandecita como para poder ir sola a la calle, que confiaba mucho en su suerte, y que la zona a donde iba no era para nada peligrosa. Yo lo vi con una mirada de asombro, y pensé, eres una mierda de padre, Rick. Sabía cómo se portaba el hombre, fue mi vecino por más de 15 años y conocía sus actividades hasta la más minúscula. Trabajaba en obras de construcción y casi todos los días llegaba a casa ebrio a altas horas de la noche solo a golpear a su esposa Margaret, por distintas razones estúpidas. Escuchaba los gemidos de su esposa y sus llantos, y a veces había noches en que no podía conciliar el sueño porque Margaret me buscaba y me pedía ayuda con los maltratos de su esposo. Me molestaba el caso, pero hoy no era algo en lo que me correspondía meterme. Después del nacimiento de su única hija, pasaron seis años para que Margaret se hartara del viejo Rick y lo dejara con la pequeña. Hizo muy mal al hacer eso, y era raro en ella, ya que amaba tanto a su hija que era difícil verlas separadas. Que de la noche a la mañana se esfumara del pueblo sin dejar rastro alguno le pareció raro a los vecinos, y en especial a Rick. Todos esos hechos dejaron consternado al viejo y lo endurecieron en un odio total contra el género femenino, blasfemando y diciendo que eran de lo peor. Comenzó a hundirse más en el alcohol y yo veía con frecuencia las prostitutas baratas que llevaba a casa. Según entendía, la preocupación por Abigail era mínima y la que siempre velaba por ella era la vieja señora Smith, una anciana bonachona y gentil que vivía al frente de los Thompson. Cuando llegamos al paraje desolado del bosque vimos una multitud de gente rodeando la escena y a varias patrullas en la zona. Al pasearse por el lugar del macabro hecho, Rick reconoció los pequeños zapatos de Charol que estrenaría la niña en la fiesta de su amiga bañados en su sangre, ya seca. El hombre quedó anonadado y se puso en blanco. Yo intenté pararlo, pero me consternó su actitud, pues se puso furioso y comenzó a decir estupideces. Maldición, fue una escena sacada de un maldito cuento. En vez de llorar por su hija, sacaba en cara lo estúpida que fue en vida. Y la gente no lo creía, el padre no lloraba por la muerte de su hija. El entierro de Abigail fue algo desconcertante. Del viejo Rick no brotaba ni una sola lágrima y la única que lloraba desconsoladamente en frente de la tauder a la señora Smith, mientras que los presentes le daban el pésame al viejo hombre y él solo asentía sin decir palabra alguna. La escena me dio tanta pena y coraje a la vez que partí del cementerio del pueblo y fui a mi hogar a tomar unas bocanadas de humo de cigarro, pensando en el curioso caso. Pasadas las 11 de la noche, Rick llegó totalmente alcoholizado con una vieja rubia mal maquillada con ropas de ramera de quinta. Ese tipo era de lo peor, ni siquiera en el día del funeral de su hija dejaría el alcohol y el sexo comprado por luto. Esto lo cuento en forma de pasado, ya que hace un par de días fue hallado el cuerpo de Rick, frío y tieso en la parte trasera de su casa. Tal vez fue justicia divina. El cadáver fue hallado desnudo y con quemaduras en varias partes de su obeso cuerpo, con los genitales mutilados, faltándole uno de sus brazos y su rostro era irreconocible por los horrendos martillazos que el homicida le propinó. Lo que les pareció más curioso del caso a los forenses, y los dejó consternados, fue que hallaron la misma marca que encontraron en su difunta hija, pero esta vez con una frase escrita, también con carboncillo, en su calva y rebordeta cabeza. Así moren los cerdos. Nadie asistió a su funeral, al parecer todos en el pueblo lo odiaban por cómo era él y por su actitud con todo lo que rodeó la muerte de su hija. Los policías buscaron vistas para hallar al asesino médico. Sí, así lo apodaron por la escabrosa imagen que impregnaba en sus víctimas. Por mi parte, tampoco podía creer lo sucedido. Padre e hija muertos. Escribí unas notas sobre el caso y las actividades que había percibido en la casa de los Thompson y se los mandé a la policía por si les era útil. Lamentablemente, yo estaba en una de mis conferencias en la universidad en el momento del asesinato de Richard, y no pude escuchar ni ver nada. Por otro lado, después de tantos años aún no puedo creer que Margaret me abandonara por ese perdedor. Pensándolo más a profundidad, el viejo Rick tal vez sí merecía la muerte. Fue por eso, tal vez, que en una de esas noches en las cuales Margaret me fue a buscarle destrocé el cráneo con la base de una lámpara, e hizo que aún conserve el cuerpo embalsamado en el viejo baúl de mi sótano desde hace más de seis años, y aún tiene esa apariencia que me enamoró en mi juventud. Fue por eso tal vez que me crucé con la pequeña Agri Baila aquella noche, cuando ella salió desacompañada e indefensa a la casa de su amiga, y la secuestré y disfruté torturándola y violándola constantemente, mientras ella lloraba y clamaba por su tan pequeña vida. Y por capricho mío me quedé con su cabeza como trofeo de guerra, ahora apilada con los restos de su querida madre. Pero honestamente, lo que me parece más gracioso e irónico de todo este caso, es que no fui yo quien llegó a la muerte al viejo Richard Thompson. Bueno ahora los dejo con Tegamerquillero.